Hace tiempo que no siento algo por alguien Como lo que siento por ti Pero no quiero sentirme culpable No te voy a mentir Tengo miedo a equivocarme Un error y puedo morir No quiero que sea así Tú lograste enamorarme Pero yo no te quiero herir Solo pienso en ti En ti, en ti, en ti Si me hacen cuesto se va a explotar Solo pienso en ti, en ti, en ti Y si te acercas todo va a acabar Vas a explotar como una bomba Sé que todo puede salir muy mal Y a pesar de que me gustas Si te acercas te vas a lastimar Y es que no puedo Porque nunca he sido bueno ni sincero Aunque soy el malo yo sé que te quiero Y me voy a enloquecer Si yo no me alejo todo se va a joder Quiero jugar con fuego Porque yo sé Que si tú te quemas yo me quemo también Quedémonos bajo cero Que así estás bien Si suenan las alarmas todo es sin correr No te voy a mentir Tengo miedo a equivocarme Un error y puedo morir No quiero que sea así Tú lograste enamorarme Pero yo no te quiero herir Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si me acerco esto se va a explotar Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si te acercas todo va a acabar Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si me acerco esto se va a explotar Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si te acercas todo va a acabar Va a explotar como una bomba Va a explotar como una bomba Hace tiempo que no siento algo por alguien Como lo que siento por ti Pero no quiero sentirme culpable Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si me acerco esto se va a explotar Solo pienso en ti, en ti, en ti, en ti Si te acercas todo va a acabar Solo pienso en ti, en ti, en ti Si me acerco esto se va a explotar Solo pienso en ti, en ti, en ti Si te acercas todo va a acabar Confío Confío Solo tú y yo Hey, honey Hey, hey, honey